¡Gente, necesito de su ayuda! Hola, gente, yo soy BofoGP Y sí, sí, este es un video que posiblemente dure menos de 10 minutos ¿Dónde está mi lletera? ¿Dónde está mi lletera? ¡Yo necesito ver! Porque la verdad que es un video que necesito hacer así Porque es un video que sí necesito hacer así Así, pa, 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 urgente Esto es un video... En realidad no va a estar urgente De hecho, podría parar un poquito ¿Qué pasa? Para que entiendan mi desesperación En realidad no es una desesperación porque es algo que me surge hace poco Pero, bueno, ya lo va a entender Entiendan el contexto Primero tienen que saber el contexto de esta historia Hay cosas así, como ustedes saben, yo fui a la escuela primaria Datazo Yo fui a la escuela secundaria y yo fui a la universidad Yo ya cursé todos los años de todas esas cosas Digamos, ya hice los... Digamos, ya hice los 7 años de primaria Los 5 años de secundaria Y los 4 años de universidad Yo ya pasé por toda esa vida, digamos Ya pasé por toda la vida de estudiante Podría ser más, obviamente Podría haber hecho menos, también Pero bueno, yo hice la completa, digamos, hice todo Ahora... Ah, y también hice jardín De 3, 4 y 5 O sea que 5 años más Miércoles 19 años estudiando estuve ¡Uf! ¡Uf! Encima para terminar siendo youtuber ¡Ah! Bueno, anyways, anyways Tienen que entender algo Tienen que entender algo porque... Tienen que entenderlo Como muchos saben, seguramente algunos se van a enojar Yo soy hincha de Newwell Como pueden ver acá, tengo una pulsera que está medio escondida Pero... ¿Por qué está escondida siempre esta pulsera? Es de Newwell, ¿no? Soy hincha de Newwell Yo soy de Rosario, Argentina Y Newwell es uno de los dos clubes más importantes de la ciudad Y bueno, nada Soy hincha de Newwell No hay muchas cosas que explicarles Espero que con eso le den dislike al video y se vayan Porque tipo, a ver, no se enojen O sea, no tengo nada en contra de ningún otro equipo Salvo de Yupanqui Güey, ¿por qué tenía algo en contra de Yupanqui? La cosa es así Cuando yo cursaba la secundaria Yo tenía un amigo muy de Newwell O sea, muy Newwellista como yo Sigo siendo amigo de él O sea, no pasa nada Tipo, está todo bien Pero me acuerdo que nosotros Cuando empezamos a investigar ¿Qué era YouTube? ¿Qué cosas se podían ver en YouTube? Conocimos un canal Un canal de un muchacho Que se llamaba Mega Piojito Las alegrías que nos ha dado Mega Piojito Ustedes no se hacen una idea Primero, antes de seguir Antes de seguir el video Quiero que ustedes vean Quiero que ustedes sigan Este, digamos, que bueno Que conozcan la carrera de Mega Piojito En YouTube Como yo O sea, que vean lo que a mí Me atrajo De Mega Piojito Como pueden ver Actualmente Mega Piojito Tiene 375 suscriptores Si vamos a la parte de videos Encontramos que los más viejos de todos Son tres que se llaman Sina.mp4 Newells.lloracanalla.mp4 Newells.elpibedelacabeza.mp4 Son videos de hace 8 años Es real lo que les estoy diciendo Desde hace 8 años Y quiero que los vean Quiero que los vean Para entender Qué es lo que yo siento De Mega Piojito Bueno, vamos a ver El primer video que subió Que es Newells.elpibedelacabeza Temón Temón El pibe siempre de la cabeza Te sigo a todo lado Dejando la vida en la tribuna Para verte a vos Ah, bueno Ahora es para verte a vos Este decía Para verte campeón La lembra sigue siendo El orgullo de todo Rosario Ay, no quiero Volar a cancha A mí no me entiendes En esa que es verdad Yo quiero estar con vos ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Ganar la libertad Por él Lo que más quiero ¿Cómo hace el sonido? ¿Cómo hace el...? Ay, lo amo Perdón, perdón Cuando vengo un domingo Te juro me muero Lo amo Vean cómo empieza La percusión de vuelta Acá pausa Y acá vuelve Acá vuelve Bueno, acá vuelve Siempre de la cabeza Te sigo a todo lado Dejando la vida en la tribuna Para que sea un campeón Bueno, acá básicamente La canción, digamos Sigue, vuelve a empezar No es que sigue Vuelve a empezar Y la repite una vez más Este es solo el primer video Como les contaba anteriormente Es Piojito Mega Piojito Tiene dos videos más Uno es Llora canalla Como pueden ver Este video Tema leproso Tema leproso Aclara, aclara Estaba con piano Estaba con piano Y con un zoom El zoom Yo te avisé Yo te avisé Parlante Te avisé Ah, de la B Bueno, bueno, bueno Y vos ibas a jugar La promoción Que te iba a correr All Boys Yo te avisé Tema, de la B Tema, de la B Y por qué yo soy así Acá manda la lepra Porque somos la hinchada Más popular Bueno, a ver Si, ya sé que la mitad De mis seguidores Bueno, no sé si la mitad Bueno, un gran grupo Los hinchas de Central Posiblemente que se enojen Conmigo A ver, quiero decirles Esto no tiene nada que ver Con Central Tipo, esto es una canción De Newben Más allá de que las canciones Sí, critican a Central Me da lo mismo Como si vos sos un seguidor De Central Y sos un seguidor canalla Está todo bien Está todo bien con todo Fíjense que mi canal No tiene nada de Newben Ni ante un escudo Pero lo saqué Esto es bueno Porque, a ver Nada, me causa esto Este mega piojito Me causa esto Pero bueno, nada No se enojen Está todo bien con todo Posta No estoy bardeando Central Solamente porque la canción es así Pero bueno, quiero escuchar La última canción Que es Sina.mp4 Y ahora sí Vamos con lo importante Con el propósito de este video Vamos a escucharlo Vamos a escuchar el último Nuevo tema leproso Y dice así Nuevo tema leproso Y vos te fuiste Por sin aliento Vas a quedarte Siempre en el descenso No cabe en duda Que el rojo y negro Es el orgullo De Rosario entero ¿Cómo canta? Yo y yo te quiero El primero Que los jugadores Juga huevo Te viene a alentar Siempre hasta el final La hinchada Más popular La hinchada Más popular Vaya, voy a hacerla Una precaución Vas a quedarte Siempre en el descenso No cabe en duda Que el rojo y negro Es el orgullo De Rosario entero Te viene a alentar Siempre y hasta el final La hinchada Más popular La hinchada Más popular Me da piojito Me da piojito Puto amo El puto amo Si, 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 si Como pueden ver Este es mega piojito Este chico subía temas de Newbells Hace 8 años Antes de que los temas de Newbells Fueran temas de Newbells O sea, los escribía Los publicaba en Youtube Y dejaba que la gente Bueno, los escuchara Algún miembro De no sé La barra brava O de la hinchada de Newbells No sé de quién Los escuchaba y decía Ey, pará Esto está bueno Vamos a aplicarlo Por ahí le hacían alguna modificación Y terminaba haciendo una canción de cancha O sea, este tipo Escribió 3 canciones de cancha Que yo he cantado años y años En la cancha de Newbells Y a partir de ahí Va el pedido de este video A ver Este chico Como pueden ver Su canal Primero llama mega piojito Es imposible saber quién es Es fanático de Dreadmaray Es fanático de Casi Justicia Social O sea, que supongo que debe ser Fanático de Callejeros Y nos sube videos de hace 7 años Tiene 100% de likes Los videos que yo Solo de Newbells Como una hija Ahí baja un toquecito Necesito saber quién es este chico Necesito ubicarlo Necesito saber Dónde está Alguno de ustedes que me sigue Seguramente lo conoce Seguramente lo ve Ve la cara Y dice Ey, pará Este es mi hermano Este es mi primo Este es mi amigo del barrio Este es mi amigo del club O capaz que alguno lo ve Y dice Ey, pará Yo soy mega piojito Así que nada Necesito por favor Hacer una búsqueda Esto es para que el bofe El Agustín Bofeli El Agustín Bofeli De hace 8 años Que conocía a mega piojito A través de YouTube Hoy en día pueda Hablar personalmente con él Decirle Hola Gracias por tus temas Te felicito Nada Necesito saludarlo Aunque sea que él me diga Que está bien Aunque sea que me diga Que está vivo Que no pasó nada con él Que no se fue a vivir a Taiwán No sé Que está en Rosario Viviendo bien No sé Necesito saber Qué es de este chico Qué es de este chico Si trabaja Si estudia Si no sé O sea tantos datos No Pero bueno Localícemelo Por favor Alguien que me diga Quién es Voy a hacer una búsqueda Y no voy a parar Hasta encontrar a mega piojito Y voy a hacer un hashtag En Twitter Un hashtag que diga Quién es mega piojito Hashtag Quién es mega piojito Por favor Necesito que empiecen a Twitter Con ese hashtag Quién es mega piojito O quién fue mega piojito Y de esa forma Yo poder encontrar A este muchacho Por favor No sé Tengo la sensación Que se llama Martín No sé Para mí mega piojito Es Martín Así que por favor Encontrémoslo a Martín Hoy en día Se llama Martín Mega piojito se llama Martín Lo sabremos después Mejor cuando ya Cuando ya lo encontremos Porque yo estoy seguro Que el fandom Yo estoy seguro Que el team bofesito Lo va a poder encontrar Nada gente Necesito Denme esta alegría Denme esta alegría Encontremos a mega piojito Todos mis amigos Youtuber Lauti, Pedrito Todos ustedes Por favor también Usen sus fuerzas Para ayudarme a encontrar Amiga piojito Nada Eso solo Eso es el video de hoy Hinchas de Central No se enojen Hinchas de Newwell Shoutout para todos ustedes Nada Lo llevamos a encontrar Y les juro Me muero Me muero Obviamente también Se lo voy a contar A mi amigo de la secundaria Naschel Te mando un shoutout También desde acá Nada gente Hasta acá El video de hoy Como siempre dice Mi querido Auron Espero que este video Les haya hecho reír Que es lo más importante Y como siempre digo yo Espero que les haya gustado Si es así Pueden dejar su hermoso like Suscribirse Si no están suscritos Activar la campanita Para recibir una notificación Cada vez que subo un nuevo video Y seguirme en las redes sociales Que las voy a estar dejando Acá abajo Mega piojito Te vamos a encontrar Te vamos a encontrar Gente como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan unas buenas tardes Días Y noyes ¡Suscríbete al canal!